Bienvenidos a una clase de SEO2HUE. El día de hoy vamos a hacer una aplicación financiera utilizando programación orientada a objetos y va a estar fundamentada con tecnología de Yahoo Finance y Python. Entonces vamos a usar tres herramientas auxiliares para hacer este proyecto. Número uno vamos a utilizar ChatGPT, vamos a estar haciendo algunas preguntas aquí en ChatGPT para que nos ayude. También vamos a utilizar Yahoo Finance, que es un buscador financiero de Yahoo, que tiene un API con el cual podemos interactuar usando Python. Entonces yo simplemente busqué Yahoo Python API y aquí me aparece YFinance. Yo le puedo dar clic y aquí veo que lo puedo descargar o que lo puedo instalar así. PipInstall YFinance y luego aquí nos da un Quick Start de qué es lo que nosotros podríamos hacer. Entonces vamos a ir siguiendo esto, pero también existe aquí otra guía que he utilizado, es la segunda en aparecer, pero que nos va a dar una guía también completa si nosotros queremos de Yahoo Finance. Es lo que carga. Pero esto también nos da una guía aquí bastante completa, si es que queremos utilizarlo. Ok, entonces yo voy a utilizar la oficial, la de aquí arriba, y si ustedes quieren pueden utilizar la otra, que es un poco más narrativa. Este nos lleva directamente a la documentación. Aquí vamos a ver el Ticker Model. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo mismo que necesitamos hacer es poder utilizar YFinance. Entonces tengo que copiar este código, pipInstall YFinance. Y ya sea que lo haga aquí en este buscador o que lo haga en mi consola. Entonces aquí en mi consola yo podría también poner pipInstall YFinance. Pero no se debería correr. Mientras vamos a hacerlo acá. Aquí nosotros podríamos intentar simplemente importarlo. Import. Vamos a ponerle YFinance. As YF. Y seguramente esto nos va a decir que no existe este módulo. Vamos a ver. Se está descargando todavía. Ok, entonces Google sí lo leyó. Yo ya tenía instalado eso. Pero miren, entonces, si nos vamos acá, ya importé YFinance como YF. Lo único que tienen que hacer para instalarlo es lo que yo puse acá. PipInstall YFinance. Y esperar a que se descargue. Ok. Entonces, lo siguiente que vemos acá requiere un poco de explicación de cómo se utiliza Yahoo Finance. Entonces, vámonos aquí a Yahoo Finance. En Yahoo Finance nosotros podemos buscar información de acciones. Por ejemplo, ¿qué parece si yo justamente quiero ver cómo va cambiando Duolingo? ¿Cuáles han sido las ventas de Duolingo? Entonces, lo que yo voy a poner es un código de cuatro letras. Esto se conoce como el TIC. Vean que aquí el de Duolingo es Dual. Ok. Entonces, esto lo que va a estar haciendo es cargar la gráfica. Y tengo un montón de información financiera. Muchísima. Entonces, simplemente de aquí, yo estoy viendo del día. Pero lo pudiese cambiar y pedirle, dámelo desde que inició el año. Tengo esta información de Duolingo. Y lo podría ver de cinco años. ¿Y qué me doy cuenta? Tal vez me podría dar cuenta que en periodos de escuela baja. Pero no es verdad porque por octubre siempre hay subidas. Entonces, no se ve un patrón sí o no. Bueno, hay un montón de cosas que se pudiesen ver de esta gráfica. Y hay un montón de información financiera. Nosotros podemos extraer esta información utilizando Yahoo Finance. Entonces, en este caso, si yo quiero aquí poner Duolingo, aquí tenía que poner justamente las cuatro letras de Duolingo. En este caso, D-U-O-L. Vamos a hacerlo. Entonces, aquí voy a poner un nuevo código. Voy a ponerle que Duolingo es igual a Yahoo Finance. Y ahora vamos a ver la documentación rápida. Ticker, con T mayúscula. Y, entre comillas, el ticker. En este caso, D-U-O-L. Vamos a correr esto. Y corre inmediatamente. Entonces, no tuvo ningún error. A ver, nada más por curiosidad, vamos a ver qué dice Duolingo. Entonces, ¿qué es Duolingo? Y nos dice que es un objeto. Ok. Entonces, es un objeto. Vamos a ver cómo podemos interactuar con ese objeto. Seguramente aquí no nos lo va a decir. Dice, obtén toda la información del stock. Entonces, voy a copiar esto para que ustedes lo obtengan en el notebook. Vamos a poner que esto, lo que hace es toda la información. Y creo que era Duolingo.info, si no me equivoco. .info. Ok. Si vas a escribirlo bien, Duolingo.info. Y me da toda esta información. Es la información financiera de la compañía Duolingo. Entonces, no solo es ver la gráfica, es conocer toda esta información que están teniendo acá. ¿No? Ok. Perfecto. Entonces, con esto puedo obtener esa información. ¿Qué más puedo hacer? Puedo obtener el Historical Market Data. Ok. Y entonces, esto, ahora sí, se está refiriendo a esta información. ¿Cuánto ha costado históricamente? Yo le puedo decir, ¿hace cuánto? Entonces, veamos aquí la anotación. Yo le puedo pedir el History Period, ya que sería One Month. Ok. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner History. Es igual a Duolingo. Punto History. Period. Ok. Y vamos a conseguir History. History es una gráfica que tiene el Date del último mes. ¿No? Aquí nos da el Date del último mes. Nos da el valor de cuánto abrió, cuánto cerró. Digo, cuál fue su punto más caro, punto más barato. A cuánto cerró y cuántas se vendieron ese día. Cuánto intercambio hubo. Entonces, nos da toda esa información histórica. Y aquí en las que quiero ver qué pasa si yo le pusiera periodo. Y le pongo YTD, que significaría desde que inició el año. Quiero ver si eso funciona. Y sí, sí funciona. Mira, nos da desde que inició el año. Entonces, eso está muy bien. Excelente. Y nos da hasta el último día. Pues, perfecto. Entonces, así nosotros podemos obtener. Vamos a ver cómo lo pusieron acá. Get Historical Market Data. Vamos a copiarlo para que lo tengamos en nuestro cuaderno. Y así es como ustedes pudiesen estudiar casi cualquier tema. Simplemente vayan copiando la... O sea, vayan leyendo la documentación oficial. Y van copiando y entendiendo lo que hace el código. Esa es una habilidad que les recomiendo mucho desarrollar. Esta es la documentación oficial. Simplemente la estoy leyendo y estoy aprendiendo cómo utilizarla. Entonces, miren. Si quiero utilizar la metainformación de la historia. Ok. Y se requiere que la historia se haya llamado primero. Ok. Entonces, vamos a ver si eso tiene sentido. Vamos a ponerle Duolingo. ¿Y qué tenía que poner? History Metadata. History Metadata. Metadata. Ok. Y entonces, me dio aquí alguna información. Que tendría que ver cómo utilizarla. Pero bueno. Entonces, me dio el Metadata. Que es la información que te explican de esta tabla. Ok. Y algo va a servir para alguien. Muy bien. Entonces, ¿qué otras cosas yo puedo ver? Voy a hacer ver los dividendos. Las acciones. Los splits. Y el capital gain. Entonces, nada más lo voy a copiar acá. Para que ustedes lo tengan. Lo único que voy a hacer. Para que lo tengan. Los voy a poner acá. En vez de Microsoft. Lo que voy a ponerle es Duolingo. Pero lo único que nos dice esto. Es que nosotros podemos acceder. A los valores financieros. De si hubo acciones. Splits. Dividendos. Entonces, vamos a ver uno. Nada más para sacarnos de dudas. Vamos a ponerle Duolingo. Punto actions. Y está vacío. Ok. 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 Y dividendos. También. Entonces, no tiene nada de información eso. Al parecer. Y bueno. Esto van a ser otras. Cosas que ustedes pueden ir leyendo. Entonces. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Miren aquí. Que nosotros podemos utilizar múltiples stickers. Y podemos. Descargar. Su información histórica. Ok. Entonces. Eso es lo que a mí me interesa. Mira aquí lo puedo. Descargarlo en una sola tabla. Eso también me interesa. Entonces. Ya que vimos cómo funciona. Un poco. Yahoo Finance. Vamos a utilizarlo para hacer nosotros. Nuestra propia aplicación. Entonces. Vamos a hacer ahora sí. La construcción de nuestra aplicación. Le voy a poner un texto acá. Y vamos a ponerle 1, 2. App. Construction. Entonces. Lo primero que tengo que hacer. Lo primerito. Sería importar. Si no lo había hecho antes. Tengo que importar. Yahoo Finance. Como. YF. Pero también voy a importar Pandas. Como PD. Y voy a importar. Matplotlib. Pipelot. Como. PLT. Entonces voy a importar todas esas. Y de hecho voy a importar también. Lumpay. Como NP. Recordemos entonces. Que Yahoo Finance. Es justamente para. Interactuar. Con el API de. Yahoo Finance. Pandas. Es para hacer. Tablas. De datos. Matplotlib. Es para hacer gráficas. Y NumPy. Es para hacer. Operaciones. Numéricas. Entonces yo más o menos. Sé lo que voy a utilizar en mi proyecto. E importo esto. Porque puede que las voy a utilizar. Muy bien. Lo siguiente que voy a hacer. Es construir. Una clase. Entonces voy a construir una clase. Porque esto va a ser un proyecto de programación. Amentado objetos. Entonces voy a poner class. Y lo voy a poner. Fin. API. Como una API de finanzas. Ok. Muy bien. Entonces. Lo voy a iniciar. Primero parámetro self. Y lo voy a iniciar con unos inputs. Quién sabe cuáles van a ser esos inputs. Pero luego voy a iniciar dándole unos inputs. Y aquí voy a poner self.inputs. Y así lo voy a guardar. Entonces es una clase muy sencilla. Simplemente le doy algo y lo guarda. Tenemos esa clase inicial. Y vamos a iniciarla acá. Entonces voy a poner app. Va a ser igual a fin. API. Pero necesita unos inputs. ¿Qué van a ser los inputs? Bueno. En este caso. Yo propongo. Que los inputs. Sean un diccionario. A mí me gusta así. Y aquí yo voy a poner algo. Que va a ser tics. Que son las acciones que a mí me interesan. ¿Qué te parece si pongo Duolingo? Y vamos a ver algunas otras que me interesarían. También me interesaría Tesla. Si no me equivoco es así. Tesla. Ok. Me interesa. Entonces vamos a poner acá. Me interesa Tesla. También me interesa. Vamos a poner que me interesa Microsoft. Creo que es así. Ok. Y vamos a poner uno más. La de Google. Es book. Ok. Entonces digamos que me interesan. Estas cuatro. Lo voy a poner así. Pensando en el futuro. Que es lo que yo quiero hacer. Entonces. Lo inicializo. Y funciona muy bien. ¿Cómo puedo saber si funciona? Simplemente puedo poner app.inputs. Y ver que tengo guardado ahí. Y veo que tengo guardado ese diccionario. Y si yo pusiera. Tics. Accedo a la lista. Excelente. Entonces. Vamos. A trabajar un poco con esto. Podemos crear una función. Que se llame. Download. Tic. Data. Y esto lo que va a hacer. Es descargar la información. De los tics. Veamos aquí. Que nosotros podemos descargarlo. Haciéndolo uno por uno. Y lo podría guardar. Y saldría todo en una. En una tabla. Entonces. Intentemos eso. Aquí veamos. Que lo que tenemos que hacer. Es transformar. La lista. Como nosotros la pusimos. En un string así. Es decir. Aquí está en una lista. Y tiene que estar ahora. En este formato. Donde están todas. En una misma string. Separados por un espacio. Ok. Entonces para eso. Nosotros tenemos que hacer una función. Que haga justamente eso. Vamos a hacer la primera afuera. Entonces queremos que esta lista. Se transforme. En un string. Entonces vamos a poner. Def. Transform. List. To. String. Vamos a ponerlo así. Y aquí le vamos a poner una list. List. El token. Va a ser una cosa vacía. Y lo voy a poner. For. I. In range. LEN. Lista. List. Ok. Esto no va a funcionar. Porque list es una palabra reservada. Entonces aquí le vamos a poner. El. Voy a ponerle una cosita así. Unión bajo. 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 Y ya está. Ok, entonces, ¿por qué hice toda esta cosa? Muy sencillo. Entonces, yo te quiero dar una lista así. Quiero dar una lista así. Y lo que quiero que me haga es que me lo transforme en un string así. Entonces, lo único que hice fue una función donde yo le doy una lista. Dice, bueno, para cada uno de los elementos de lista, si es el primer elemento, simplemente se lo vas a añadir. Se lo vas a poner ahí y no le vas a hacer nada. Luego, y de hecho esto me acaba de dar cuenta que está al revés. Entonces. Ok, entonces. Si es el primer elemento, simplemente lo vas a poner ahí. Solamente lo vas a poner ahí. Si es el último elemento, entonces, y aquí estoy viendo que me falta una cosa, simplemente lo vas a poner ahí al final. Pero si no, lo que estoy viendo es que aquí simplemente le puedo poner una cosa así. Entonces, este ya no sería necesario. Entonces, el último lo que tiene que hacer es... No creo que simplemente el primero no tiene que hacer eso ya. Así funciona. Y vamos a probarlo. Y lo que tiene que hacer es return token. Vamos a ver si funciona. Vamos a ponerle transform list to string. ¿De quién? De input x. Y lo hizo bien. Entonces, funcionó bien. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar esta función aquí adentro. La voy a poner acá. Le ponemos el self. Y aquí vamos a decirle, ok. Entonces, los tics son igual a self.transform. ¿Esto, eh? ¿De quién? De self.input.tics. Excelente. Y lo únicamente lo descargamos. Entonces, hacemos esto. Vamos a ponerlo acá. Self.tickers va a ser igual a Yahoo Finance.tickers.tics. Ok. Y vamos a pedir que cuando se inicie automáticamente se corra la función downloadTickLat. Ok. Y probemos nuestra aplicación. Entonces, ya no necesito esto. Lo voy a eliminar para que sea más bonito el código. Ok. Entonces, tenemos aquí nuestros inputs. Vamos a llamarlo. Y vemos que funcionó. Entonces, yo debería poder poner app.tickers. Y esto, ¿y esto qué me va a dar? Me va a dar esa información. Ok. Entonces, me dio la información. Y esa información yo le puedo pedir. De cada uno de ellos la historia y lo que yo quiera. Ok. Ok. Lo puedo descargar en una tabla. Ok. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que yo aquí podría poner app.tickers. Punto. Una vez en un segundo segundo. Tickers. Es decir, le puedo poner. Dual. Punto. Y esto me debería dar la información de. Ok. ¿Ven? Entonces, así yo puedo acceder. Ya lo que descargué de Dolingo. Aquí también podría poner. De Microsoft. Excelente. Entonces, vamos a poner eso en nuestra aplicación. Una vez que ya se descargó. Entonces, yo puedo crear una función. Vamos a hacer que esta función se llame. Access. Historical. Data. Entonces, aquí nosotros le vamos a poner de quién. Y el periodo. Y aquí lo que va a hacer es decir. Return. Y le vamos a poner self. Tickers. Punto tickers. Del tick. Punto. History. Period. Igual a period. Ok. Entonces. Veamos si esto funciona. Entonces, yo debería poder poner app. Punto access. Historical. ¿Cómo lo puse? Access historical data. Y digamos que le pongo. Tesla. Y le pongo. Year to date. Y funciona. Perfecto. Entonces, aquí yo le podría poner simplemente dolingo. Y funciona. Ok. Muy bien. Entonces, excelente. Sigamos haciendo esto. Ahora, lo que a nosotros nos podría gustar hacer es una gráfica. Puedes hacer una gráfica de la información. Entonces. Aquí lo que nosotros podríamos hacer es una función que se llame graph historical. Le ponemos el self. Le vamos a poner el tick. Le vamos a poner el periodo. Y también le vamos a poner la variable. Que nos interesa. Porque vean que aquí nosotros tenemos diferentes. Open, high, low, close, volume. Ok. Entonces, le vamos a poner esa información. ¿Dónde estamos? Acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Ok. Entonces, el data frame. Va a ser igual a. Self. Tickers. Punto tickers. Tick. Punto history. History. Donde periodo. Es igual a periodo. Entonces, lo único que acabamos de hacer es repetir. Justamente esto. ¿Y cómo hacemos para no repetir eso? Pues, muy sencillo. Simplemente aquí. Lo que tenemos que haber puesto. En vez de volver a escribir todo esto. Era self. Access. Historical. Data. Data. Y simplemente le vamos a poner. El tick. Y el periodo. Y es exactamente lo mismo. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer. Entonces, obtuvimos una gráfica así. Es únicamente queremos. Uno de estos. Entonces, ¿cómo obtenemos eso usualmente? Entonces, si yo tengo esto. Yo a esto le podría pedir únicamente el, digamos, open. ¿A cuánto abrió? Y obtengo esta información. También le podría pedir el close. Y me da esta información. Ok. Entonces, yo puedo hacer esto. Puedo obtener los valores. Y esto que tengo acá. Lo puedo ver realmente. Si yo le pongo acá punto. Values. Y creo que es value. Por alguna razón no. Pero es punto values. Ahí está. Entonces, los valores me los da sí. Y si yo quisiera ver justamente cuál es el eje X. Le puedo pedir el index. Y miren que me lo da sí. Y esto justamente está dándomelo en un formato de hora. Entonces, vamos a preguntarle a ChatGPT la primera pregunta. Que es lo que me gustaría. Que esto no me lo dé así. ¿Por qué no me interesa este horario? Lo que me interesa justamente es simplemente la fecha. Entonces, vamos a preguntarle. Aquí a ChatGPT. Vamos a preguntarle. In Python. How to transform. This format. Y no copió lo que yo quería que copiara. Un segundo. Entonces, le estamos preguntando. ¿Cómo puedo transformar fácilmente de este formato a este formato? Entonces, nos dice que la mejor opción es esta. Utilizando pandas. Entonces, esto es lo que nosotros queremos cambiar. Si no tenemos un PDF to Daytime. Entonces, aquí yo pude haber utilizado. Que a todo esto yo le voy a poner. Pd. To. DateTime. Si es el mismo. Si. Y eso debe estar el Date. Vamos a ver. Entonces, sigue viendo el igualito. Solo obtener el Date. Ok. Bueno. Esperamos que con esto se pueda graficar. Vamos a ver. Vamos a intentar. Entonces, vamos a graficarlo. Aquí lo obtuvimos. Vamos a simplemente obtener la columna que nosotros queremos. Entonces, vamos a obtener Data. Es igual al DataFrame de la variable. Y vamos a hacer una prueba. Vamos a poner Data.plot. Ok. Vamos a poner eso. Y vamos a ver qué pasa. Algo que nosotros podríamos hacer. Es poner plt. .figure. Y acá plt.show. Y esto es para que sepamos que esta es la sección de la figura. Y le podemos hacer algunos cambios. Vamos a poner aquí. Figure. Muy bien. Entonces vamos a intentar esto. Lo llamamos. Vamos a ponerle app. GraphHistorical. Y le vamos a poner el tick. Va a ser Duolingo. Va a ser YearToDate. Y va a ser... ¿Qué más me pedían? La variable vamos a ponerle Close. Y pues bueno, nos genera esto. Y abajo sí lo toma bastante bien como una fecha. Entonces lo entiende bastante bien. No tenemos que transformar nosotros absolutamente nada. Aquí lo que nosotros podemos ver es que podríamos mejorar esa imagen. Entonces nosotros podríamos aquí ponerle un plt.title. Que diga una fstring. HistoricDataOfChickStock. Podríamos ponerle un plt.xlabel. Que diga date. Un plt.ylabel. Que diga US dollars. Ok. Excelente. Si nosotros queremos. Podríamos poner aquí un label. Y que esto sea el tick. Y luego simplemente ponen acá. Plt.legend. Y bueno, vamos a ver si cambió algo. Esto en nuestra gráfica. Esperamos. Ahí está. Corremos esto. Y vamos a ver esto. Entonces vemos que ya tiene el título. Tiene el US dollars. Y tiene esto. Entonces ya le dimos un poco más de formato. Finalmente. Lo último que podríamos hacer. Es darle justamente. Un poco de tamaño. Entonces aquí yo le podría decir. Bueno. Quiero que sea. 8,6. Y esto se va a ver fijado acá. Ahí tenemos nuestra gráfica. Que ni siquiera cabe así bien. En la página. Si yo hiciera esto así. Se vería así nuestra. Nuestra gráfica. Ok. Excelente. Entonces. Ya tenemos una manera de que nosotros podemos graficar. Diferentes acciones. Si yo aquí le cambiara. Y dijera. Entonces yo quiero que ahora sea Microsoft. Me va a dar la de Microsoft. Ok. Y aquí también podría cambiar. Que ya no quiero esto. Yo quiero que sea de un mes. Y me va a dar la de un mes. Y vean que aquí. Puedo obtener toda la de el mes. Ok. Entonces. Está bastante útil esto. Ahora bien. ¿Qué pasa si yo quisiera comparar diferentes stocks? Entonces. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente. Me voy a ir acá. Acá. Aquí. Vamos a poner que este es Graph Historical. Ok. Entonces. Vamos a hacerlo. Que nosotros podemos decidir. Si esto vale uno. O vale muchos. Entonces. Vamos a suponer. Que este es una lista. Ok. Entonces esto es una lista. Vamos a poner aquí mejor. Tics. Ok. Entonces. Vamos a ponerle tics. Por lo tanto. Yo tengo que descargar para cada una de ellas. Su información. Entonces. Yo aquí lo que podría hacer. Es poner. Data. Es igual a un diccionario vacío. Y poner. For. Tic. For tic. In tics. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que. Data. Tic. Es igual a la información que decidimos guardar. Entonces ya está guardado acá. Aquí lo que hice fue extraer la información. Ok. Y lo puse acá. Y únicamente. Acá. Lo que voy a hacer. Es poner. For. Tic. In. Data. Punto. Keys. Esto. Y aquí vamos a poner data. Tic. Ahí está. Ok. Vamos a ver si esto funciona. Entonces tengo que correr esto. Y ahorita. Para que funcionara. Yo tengo que poner aquí una lista. Se tiene que ver así. Y esto tiene que seguir funcionando. Entonces vamos a ver. Sigue funcionando. Hay algo que nada más me quedó la duda. Si cambié los títulos. Aquí le voy a poner. Tic. Punto. Keys. Y la lista de esto. Y observen esto. Esto es un súper truco. Aquí lo vamos a poner. Y. El self. Punto. ¿Cómo se llama? Nuestra función que transformaba. Esta. Aquí está. Ok. Ok. Ahora sí. Creo que ya era todo. Entonces esto funcionó bien. Entonces. Si todo funciona bien. Aquí yo podría agregar. Otros. Por ejemplo. Yo podría agregar de Google también. Y esto me mostraría. El valor de ambos. Y no. Aquí hubo un error. El valor. Ok. Es verdad. Esto no necesita keys. A ver. A ver. A ver. Ok. Bueno. Entonces al menos. Si los pone juntos. Tenemos que. El que está hasta arriba. Es Microsoft. Pero si lo pusiamos así. Veríamos ahí. Cómo se van moviendo los precios. De Google. Dolingo y Tesla. Y los vemos aquí. Sus valores. Las comparación de esos. También lo podemos ver. Desde el inicio del año. Excelente. Entonces ahí podemos ver. La interacción. Muy bien. Entonces. Ahora creo que lo que hace falta. Es poder compararlos. Comparar dos. Entonces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner. Uno que se llama. Def. Compare. Vamos a poner self. Vamos a poner el tick. Uno. Y vamos a poner el tick. Dos. Entonces vamos a comparar dos. Y. Lo que vamos a hacer. Justamente. Es poner. Tick. Uno. Entonces. ¿Cómo lo vamos a poner? Vamos a poner. Ja. Ja. Eh. Con mayúsculas. Tick. Uno. Va a ser igual a. Self. Punto. Access. Historical. Data. De. El tick. Uno. Entonces. Justamente aquí. Vamos a tener que poner. También. El periodo. El periodo. Y. Vamos a hacer lo mismo. Para el tick. Dos. Acá. Ok. Y veamos. Cómo obtuvimos. La información. De. De esto. Simplemente. Lo hicimos con la variable. Entonces. Aquí también. Vamos a tener que poner. La variable. Ok. Y nosotros. Vamos simplemente. Poner la variable. Es exactamente. Lo que hicimos. Acá. Sin embargo. Obtuvimos la variable. Ok. Entonces. Ya que tenemos eso. Lo podemos comparar. Entonces. ¿Qué pasa si yo solo comparo sus valores? Solo comparo sus valores. Vamos a ver qué pasa. Entonces. Voy a poner. Plt. Punto figure. Sí. Y. Voy a poner. Plt. Punto. Plot. Y quiero tick. Uno. Pero quiero únicamente. Sus valores. Entonces. Creo que eso es. Punto values. Contra. Tick. Dos. Punto values. Y lo vamos a poner. Plt. Punto show. Vamos a ver si esto funciona. Y vamos a poner esto. Para que no se pierda ese. Vamos a ponerle. App. Punto compare. Y le vamos a poner. Bueno. Quiero ver. Como va cambiando Google. Microsoft. En el periodo. De todo el año. Con close. Y nos da algo así. Lo cual. Nosotros podemos solucionar fácilmente. ¿Dónde está? Acá. Poniendo que quiero que me lo de. Así. Ok. Excelente. También algo que debería hacer. Es poner. Los labels. En este caso. El eje. Uno. Es el. Tick uno. El eje. Es el. Tick dos. Y aquí yo le puedo poner un título. Que diga. Tick uno. Versus. Tick dos. Y aquí ponele un. Fix size. De. Ocho. Coma seis. Ok. Entonces ya le di un poquito de estilo. Aquí vamos a poder ver. Pues. Una. Una. Diferencia. Sí. Podemos ver. Que conforme va creciendo el precio de Google. También va a ir creciendo el precio de Microsoft. Vemos así un incremento. ¿No? Tenemos aquí Google. Microsoft. Etcétera. Ok. Excelente. Entonces. Al final de cuentas. Nosotros podemos aquí hacer ya un montón de cosas. Porque le podríamos empezar a meter análisis financiero. Le podemos empezar a decir. Bueno. Voy a hacer una regresión. Y entonces ahí voy encontrando. Cuáles son las relaciones lineales. Entre el precio de una. Y el precio de otra. Y entre los cambios. Porcentuales. A ver. ¿Qué les parece si vemos ahora. Cómo va cambiando. Vamos a poner a Microsoft acá. Y vamos a poner. A Tesla acá. Y vemos que al contrario. Conforme avanza Microsoft. Tesla disminuye. Incluso podríamos poner a Duolingo acá. Y vemos que realmente no hay mucha correlación. ¿No? Su punto máximo es cuando estuvo por acá. Ok. Entonces. Así nosotros podemos empezar a hacer. Al menos de esta manera. Un análisis estadístico. Finalmente. Me gustaría terminar con que. No es el único tipo de. De datos. Que nosotros pudiésemos obtener. Entonces. Vean que aquí nosotros logramos obtener. Estas gráficas muy bonitas. Pero nosotros también podemos crear. Otro tipo de gráficas. Como histogramas. Entonces. Nada más para que. Lo vean. Si yo tengo una lista. Y le aplico el. Por ejemplo. Quiero que lo vean rapidísimo. Si tengo una lista. Esta lista es 1. 1.1. 1.3. ¿No? Supongamos esto. Yo puedo. Pasar esa lista. Utilizando. El numpy array. Lo puedo convertir en un array de numpy. Y entonces. A esta lista. Yo le puedo aplicar algunas. Operaciones. Entre ellas. El percentual change. Si no me equivoco. Vamos a verlo rapidísimo. Ok. Np.dif. Entonces. Np.dif. De la lista. Y ahí está. Este es el cambio porcentual. Entonces. Yo puedo ver. Cuanto fue cambiando. Justamente. Porcentualmente. La lista. Y. Vean que justamente. Aquí valía 1.1. 1.1. 1.1. Subió el 10%. Y luego se convirtió en 1.3. Cambió el 2%. No aumentó eso. Ok. Y si luego aquí. Simplemente me fuera. A. .8. Acá. Se vería que. Disminuyó el .5. Ok. Entonces. Voy a utilizar eso. Para aquí. Hacer un histograma. Entonces. Vamos a poner. Una nueva. Que se va a llamar. Def. Histogram. Vamos a poner. El self. El tick. El periodo. Y la variable. Vamos a descargarlo. Entonces. Vamos a ponerle. Que data. Es igual. A. Self. Punto. Access. Historical. Data. Del tick. Donde está el periodo. Y obtenemos esa variable. Ok. Y luego. Lo que voy a hacer. Es que. Voy a graficarlo. Porque. Voy a. Y creo que esto se puede hacer. Simplemente poniendo. Pct. Change. Es igual. A. NP. Diff. De. Data. Punto. Values. Creo que eso puede funcionar. Y luego simplemente poner. Pt. Punto. Pt. Pt. Si no me equivoco. De. Pst. Change. Pt. Pt. Plot. Ah. Perdón. Shop. Ok. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si esto funciona. Entonces además de todo esto. Que ya se mis. Que ya se. Las comparaciones. Vamos a ver si también podemos hacer otro tipo de gráficas. Como histogramas. Vamos a ponerle. App. Punto. Histogram. Y vamos a ponerle. Ok. Quiero que sea. De Duolingo. Desde que inició el año. La variable close. Dice que no tiene ninguno que se llama histograma. ¿Cómo le puse yo? Histograma. Creo que sí se llama. Histograma. Tal vez no la corrí. Ok. Al menos ya aparece. Un histograma. Así. Ok. Entonces. Yo aquí. Le podría cambiar algunas cosas. Sin embargo. Te podría poner. Ok. Vas a hacer. Un fix size. De 6.6. Vas a poner un título. Que diga. Histogram. Of. Tic. Ok. Y creo que aquí es. Bricks. Ah no. Es beans. Vamos a poner. Quien es. Ok. Veamos. Ok. Lo importante. Que estamos viendo acá. Es que. Nosotros. Únicamente. Con nuestra selección de ticks. Creamos una aplicación. Con la cual ya podemos hacer un montón de operaciones. Por ejemplo. Histogramas. De. La acción que nosotros queremos analizar. Los podemos obtener fácilmente. Tenemos comparaciones. Entre diferentes. Entre diferentes acciones. La podemos hacer. Justamente. Por el diferente tipo de. Si son los que queremos ver el mes. También lo podremos hacer. Entonces. Tenemos eso bastante bien. Y tenemos las comparaciones. De los precios. Que se va ajustando. Aquí. Lo que tú. Le agregues. O le quites. Es decir. Lo que vamos a hacer así. Se grafica únicamente dos. Ok. Entonces. Creamos una aplicación. Bastante completa. Y estoy bastante satisfecho con esto. Les voy a compartir. Este código. Y lo que estaría padre. Es que intenten ustedes. Agregar más y más cosas. Y utilicen esto. Como base. Para ustedes tener su propia aplicación financiera. Donde puedan checar. Pues cualquier cosa. Y si ustedes les interesa tomar algún curso de finanzas. Pueden complementar esto. Bastante bien. Pues bueno. Espero les haya gustado mucho. Este fue un curso de CiotoHear.